Hola a todos familia, espero que estéis todos muy pero que muy bien, como sabéis tenéis toda mi descripción junto con el link a mi Discord y también a mis directos de Twitch os recomiendo que entréis al Discord para consultar cualquier tipo de duda y hablar conmigo y con el resto de integrantes de la comunidad hoy vamos a ver un tema que parece de coña, vale, pero ayer, exactamente ayer, se puso esto, vale, esto es lo que sería el Twitter de Zenith que lo tenemos aquí, vale, que lo dejaré en la descripción, el tema de una promoción que hizo Kenshin Impact con la cadena de alimentación KFC, vale Kentucky Fried Chicken, ya sabéis cual me refiero, la del pollo rebozado, vale, básicamente esto no es una colaboración de ningún modo, vale sería una promoción y la verdad es bastante curioso, ok, Kenshin Impact se ha convertido en uno de los juegos más importantes, asiáticos, vale eso es indiscutible, porque cuando salió tuvo un boom totalmente increíble con una recaudación de más de 200 millones de euros simplemente en el primer mes, vale, con lo que sería la primera salida de lo que sería Kenshin Impact, contando con ahora mismo millones de jugadores actualmente jugando al juego, entonces es normal que este tipo de juegos hagan promociones o colaboraciones con otro tipo pues de empresas, vale, sobre todo esto es un juego gacha también en Kenshin Impact y en los gachas siempre hay colaboraciones, vale, es muy raro que en un gacha y sobre todo de estos asiáticos no implementen una colaboración con algún tipo de anime, algún tipo de personajes de manga o algún tipo de sucedáneo de sus juegos como por ejemplo en este caso el de Kenshin Impact sería Honkai Impact, vale, uno de sus juegos pues más famosos y más reconocidos por también tener algo parecido a lo que sería Kenshin Impact, vale, para que nos hagamos una idea pero esto es una promoción, simplemente esto se salió ayer y pues tenemos básicamente lo que sería a Diluc y a un personaje que parece ser, parece Noel, vale, por la estatura y demás y por el pelo, pero no sabemos del todo quién es esta mujer, vale entonces tendríamos a Diluc con lo que parece ser una skin, vale, que han preparado para este montaje de lo que sería la promoción del KFC básicamente tú aquí te compras un menú, vale, este menú que están poniendo aquí, que supongo que será con estas piezas de pollo, vale con esta hamburguesa, estas dos Coca-Cola, etcétera, etcétera y te dan estas alas exclusivas, estas alas exclusivas no sé yo cómo las implementarán si solo las implementarán en el servidor asiático o esto llegará en algún momento a Occidente y a América entonces no sabemos muy bien cómo van a llevar este tipo de promociones que son muy internas para ellos entonces esto es muy de ellos, vale, es muy destacar este tipo de cosas porque si tú vas a Japón o te vas a cualquier país asiático, este tipo de cosas están a la orden del día, vale tú te compras a lo mejor unas galletas y a lo mejor ves a Goku o te compras algo de comer cualquier cosa y ves a un personaje del One Piece y ya está, vale, llevan muy en la sangre este tipo de cosas de meter cosas de sus videojuegos, de sus mangas, de sus animes en productos alimentarios o cualquier tipo de cosa, vale incluso he visto anuncios de coches, vale, anuncios de coches con algún personaje de un anime entonces para que os hagáis una idea, toda esta mentalidad que tiene sobre todo el trasfondo que es tan importante para los asiáticos, vale entonces esto es la promoción que salió ayer con el KFC, comprabas este menú, te dan estas alas, super guay son super exclusivas, esto va a ser super exclusivo de conseguir, cualquier cuenta con estas alas pues se va a revalorizar obviamente porque para conseguir esto tienes que ir a hacer un KFC de justamente el país en el que se está promocionando así que hasta luego, vale, y tendríamos que empezaría el 8 de marzo de 2021 ¿esto puede venir a occidente? puede venir, vale, a lo mejor no con KFC pero si con otras empresas que a lo mejor si son más reconocidas aquí, vale entonces por ejemplo en América no sé que empresa será más importante que KFC pero a lo mejor ahí si puede llegar y aquí en Europa pues otra empresa que sea muy importante pues a lo mejor también puede llegar en forma de promoción lo dudo muchísimo, vale, porque esta cosa es muy suya y no creo que quieran meter mucha tralla en esto como por ejemplo en diferentes juegos de diferentes franquicias, sagas, no suelen salir a occidente salvo que ten un permiso bastante especial los asiáticos entonces esto yo creo que no los olvidamos, vale, estas salas solo van a ser disponibles para el servidor asiático de momento y no creo que vengan en forma de promoción lo que si yo quiero hablar ahora es de las colaboraciones y de las skins, vale es un juego Genshin Impact en el que las skins le van a ir bastante bien no obviamente que todas las skins sean de pago, vale entiendo que la gente no quiera dejarse mucho dinero como por ejemplo el LOL, vale voy a poner este ejemplo porque el LOL tiene infinitas skins, vale y al final entre una skin, otra skin, otra skin por allá, etc, etc, etc te dejas un dineral increíble pero que por ejemplo las skins valgan protogemas entonces si tu ahorras protogemas de eventos, etc, etc pues te puedes comprar una skin o skins exclusivas por hacer algún tipo de challenge, vale, de desafío o alguna skin exclusiva de evento que tengas que hacer un evento durante una semana y conseguir esa skin, vale por ejemplo aquí estamos viendo a Diluc Camarero pues esta podría ser una skin perfectamente luego tendremos aquí por ejemplo unos cuantos fanart que han hecho que la verdad están increíbles, vale o sea, salió ayer lo que sería el Diluc KFC, vamos a llamarlo así y hay un montón de imágenes de Diluc pues con el pollo, vale el pobre Timmy aquí acabando con las palomas, etc, etc para que veáis que es bastante viable las skins en Genshin Impact luego tendríamos lo que es ya la skin que todo el mundo nos esperamos que es el señor Kirito, bueno el señor Kirito, es que ya los confundo el señor Xiao, con lo que sería la skin de Kirito que esta imagen está súper bien, vale o sea, sería muy normal muy normal que trajesen colaboraciones sobre todo con animes, vale que se parezcan en la temática de Genshin Impact obviamente no me vas a poner una colaboración con Evangelion, vale no me vas a poner una colaboración con Dragon Ball porque obviamente Dragon Ball entre que vuelan, entre que tienen superpoderes etc, etc, pues se nos desmadra vale, y Evangelion obviamente no vas a ponerme un mecha de 20 metros pues caminando por Monsters, vale tienen que ser cosas que se lleven bien por ejemplo, estos son personajes en lo que sería la serie de Xiao que llevan espadas, llevan espadas grandes llevan lanzas, llevan arcos es como que se complementa como bastantes isekais, vale para los que no sepáis isekais son animes en los que pues una persona muere en lo que sería su mundo real y de repente va a un mundo imaginario revivido por algún tipo de edad o de algún tipo de poder mágico y pues va como un mundo de fantasía donde hay eso, vale un poco medieval, vale volviendo a las armas normales sin pistolas, sin cosas raras sino lanzas, espadas todo vuelve un poquito a la magia ya lo que serían pues armas más rústicas entonces, por ejemplo isekais, vale isekais podrían venir bastante bien de colaboración pero sobre todo las skins las skins, yo creo que en el Sinipak necesita skins le da otro toque al juego, vale y la verdad que activa mucho a la gente en plan de, oye, pues quiero comprarle esta skin porque me parece muy guay obviamente las skins que no den atributos vale, por ejemplo que no me pongas esta skin de Kirito vale, o sea esta skin de Xiao con forma de Kirito y que me dé 200 de ataque vale, ese tipo de cosas, no? porque si no que sí que se convertiría en un tiene esta skin para tener más ataque etcétera, etcétera y pasártelo todo mucho más rápido que no de ese nada simplemente estético yo alucinaría mucho y me gustaría y me encantaría colaboraciones va a ser bastante difícil porque en Genshinipak es un juego en el que cuidan mucho a sus personajes vale, los cuidan muchísimo y son todos muy carismáticos, vale no es un personaje aquí que por ejemplo te sacan un Xiao, vale y luego te sacan otros dos Xiao uno con el pelo rojo y otro Xiao con el pelo morado y te dicen que son de diferentes elementos y ya está, vale como en algunos gachas que suele sucedar y en esos gachas sí que hay un montón de colaboraciones demasiadas diría yo que al final te quita un poquito la esencia de lo que estás jugando de repente estás jugando un juego de Dragon Ball vale, y de repente te aparece el de One Punch Man y dices tú yo que estoy jugando, vale no me entero de nada entonces colaboraciones van a tener que ser muy específicas y al final las hacen pero yo creo que pocas van a llegar o ninguna skins yo sí que las veo rentables y las veo bastante viables y yo espero que las pongan, vale por ejemplo la que yo más vería normal sería con su segundo juego insignia de mi joyo que sería Honkai Impact, vale vale, que es un juego un poquito más futurista que estamos viendo unos cuantos mechas que esto es una katana robótica vale, muy bien me parece perfecto pero se puede amoldar, vale se puede amoldar imaginaros yo que sé esto, mira esta cara es la misma cara que te pone la mala al principio del juego, vale entonces tampoco hay mucha diferencia por ejemplo esta protagonista pues podría ser Bárbara, vale Bárbara con trenzas y con este vestuario así como de almirante parece ser de navegación entonces este podría ser un buen comienzo para las collabs de lo que sería Genshin Impact Genshin Impact tiene que ir con plies de plomo para este tipo de cosas porque las collabs tiran para atrás a mucha gente porque ya la gente dice pues esto ya no es un juego original tiene muchas cosas afluyentes de otros temas y ya no me interesa tanto y deja de jugarlo, vale hay muchos gachas que han perdido mucho público por meter a personajes de otros entornos que no tenían nada que ver entonces Honkai Impact puede ser que sí se salve vale y al ser de la misma empresa la gente lo puede entender etcétera, etcétera mira que tenemos las skins de baño ya sabéis las estípicas skins de baño vale que bueno pues si salen pues habrá que comprarlas vale obviamente entonces para que os hagáis una idea que vengan skins al juego no es malo que vengan skins gratuitas no es malo que vengan skins que no tengan super stat de cualquier tipo de habilidad o de subida de estadísticas no es malo que vengan colaboraciones no es malo pero hay que llevarlo con cautela y que sus mundos se compaginen bastante bien que vengan promociones tampoco es malo porque se da el juego a más público vale visión a más público y entonces todos somos una comunidad mucho mayor este es un juego que se va a dedicar enteramente mi joyo durante mínimo dos años vale que va a ser como un poquito lo que sería la línea de vida de Genshin Impact fuerte vale después de dos años a lo mejor va a tener que empezar a competir contra otros juegos como Blue Protocol etcétera y vamos a ver que los números creo que van a ir bajando pero de momento es un corto plazo de dos años vale y si en verdad le va bien y aguanta el tirón de Blue Protocol y otros competidores puede llegar a ser un juego de hasta 5 o más años entonces me parecería muy raro que en 5 años no pusiesen skins o pusiesen alguna colaboración promociones la verdad que si vienen bien pero si no vienen pues tampoco nos vamos a morir porque si queréis ir al KFC de Asia a compraros ese menú que os den no sé 60 protogemas 100 protogemas un código de lo que sea vale que os estén dando y aparte las salas pues GG por vosotros vale pero las promociones creo que van a ser bastante exclusivas y no creo que todo sea rentable pero bueno simplemente eso quería también meter a Konosuba que es como un es un isekai vale es un isekai que también tiene ese rollito vale también tenemos lo que sería Megumi que sería un personaje de Konosuba que le ha puesto la voz creo que ha hutao vale diría yo que es ha hutao le han puesto la voz de Megumi entonces para que veáis que la conexión es bastante fuerte y aquí también hay lo que sería Cetros que también se podría cambiar por lo que sean los libros de Genshin Impact porque no creo que metan armas nuevas tendríamos espadas cortas a lo mejor Claymors tendríamos otro mago por aquí etcétera etcétera vale para que os hagáis una idea entonces skins sí por favor colaboraciones sí pero con cabeza promociones las que queráis que tampoco nos va a cambiar mucho la vida así que nada espero que os haya gustado dejarme vuestras ideas vale que pensáis sobre este tema aparte lo del KFC que ha sido un poco coña vale porque aquí lo tenemos al señor Diluc y a la señorita esta pues dándote un bucket de puro pollo frito de la mejor calidad vale pero simplemente eso dejadme vosotros que pensáis si lo queréis si queréis skins si queréis colaboraciones si queréis promociones y nada espero que os haya gustado es un vídeo un poquito más diferente un poquito más no serio vale sin explicar nada aquí ultra difícil ni nada por el estilo simplemente disfrutar de lo que puede venirse al juego en estos meses y años venideros así que nada espero que lo paséis muy bien que paséis una buena noche una buena tarde o una buena mañana seguro que estáis viendo este vídeo y muchas gracias por el apoyo como siempre chao chao